Lo tenemos ahí, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, acá estás, acá estás, buenas tardes, ¿cómo andas? Muy bien, ¿cómo andas, señor? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Si estás durmiendo bien, si te estás dejando dormir, con tranquilidad, descansar. Sí, sí, ya, por suerte tengo a mi pareja que en eso me ayuda y en las noches se carga ella. Está muy bien. Pero bueno, pues en el día te va a estar corriendo para todos lados. Sí, sí. ¿Aprendiste a cambiar pañales? ¿Todo a preparar? Bueno, todavía estás tomando la teta. Sí, ya he aprendido, porque ya es el segundo. Ah, el segundo, claro, sí, sí, es cierto, es cierto. Es cierto, bueno, el segundo ya se hace como con mucha más experiencia, ¿no? Al principio, el primero es complicado. Sí, no, el primero fue mucho más complicado, ¿viste? Te daba miedo por todo. Ahora por lo menos ya me doy cuenta de otras cosas. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué momento estás? A ver, vamos a hablar, hagamos de cuenta que estamos en el tenis, dejame que tenés este mano a mano mientras lo recuperamos al chapa. Hagamos de cuenta que sos jugador de tenis. Y entonces yo te tengo que decir, ¿en qué momento estás, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Estás intratable? Bueno, bueno, muchísimas gracias. La verdad que me estoy sintiendo bien, mis compañeros y el cuerpo técnico me hacen sentir con confianza y nada, trato de aportar lo mío. Totalmente. Bueno, y en esta, y ya te saco esta última del tenis, ¿estás esperando el llamado del técnico para ir a jugar la Copa Davis o no? Y, mira, es un sueño, un sueño, ojalá que en algún momento lo pueda cumplir, se me pueda dar, pero nada, sé que también es complicado porque hay muy buenos jugadores en ese puesto y hay que seguir trabajando. Bueno, está muy bien. Bueno, ahora sí ya volvemos a Godicruz, a lo futbolístico, al funcionamiento. El otro día nos salió un buen partido, me dio la sensación desde afuera, ¿no? Usted como protagonista pueden tener otra lectura. Hasta tuve la impresión, esto lo conversaba con el chapa, que se enfrentaron dos equipos que juegan muy bien, que proponen mucho, pero que en el fondo me parece que se respetaron, que hubo un respeto mutuo frente a Newell. ¿Puedo haber pasado por ahí o tenés otra lectura? Sí, mira, yo después vi el partido nuevo, también un poco más tranquilo, y más allá que sí, capaz que no fue el partido que tuvimos más claro, pero más que nada creo que finalizando, porque creo que nosotros fuimos superiores a Newell, más allá de pasar unos momentos de nerviosismo a nosotros que nos complicaron el partido, no sé, yo me sentí que tuvimos más tenencia, más llegadas, y eso, por lo menos en el partido me habían hecho sentir así, que estábamos mejor. Y después lo vi, y como te digo, no fue el partido, estuvimos más claros, pero me parece que tuvimos más posibilidades que ellos. Bueno, después también hay otra cosa que es cierta, que más allá que vienen manteniendo un gran nivel desde el semestre pasado, no solamente lo que han hecho este año, sino que ya viene con una continuidad, y que uno podría interpretar que los rivales ya saben lo que pretendés futbolísticamente como equipo, vos, digo, hago referencia a Godicruz, el rival ya sabe lo que pretendés, ustedes se las han arreglado para meter esa impronta y romper con lo que pueda pensar el rival. De hecho, los números así lo indican, con un partido menos, hoy es el primero en la tabla general del fútbol argentino, ¿no? No, obviamente cuando vas primero y demás, los equipos también te vienen a jugar de otra manera, vienen con más alerta, no sé cómo decirte, más concentrado y es más difícil. Pero es como te digo, yo, el partido que perdemos con estudiantes, creo que hicimos un primer tiempo que nos superaron, pero el segundo creo que fuimos mejor también, sin embargo, nos tocó perder, y este partido me parece que fueron desatenciones, más que nada, no me sentí superior en ningún momento por el otro equipo que es muy buen equipo, y nada, eso también a uno como equipo lo deja tranquilo, porque bueno, si logramos corregir esos errores que tuvimos o detalles, no va a ir muy bien, me parece. Claro, claro. Bueno, están ante otra posibilidad en un torneo que parece estar parejo y es que hay mucha pelea por entrar en zona de clasificaciones, las dos, ¿no? En las dos zonas, tanto en la A como en la B, y más allá que aún a Godicruz está faltando un partido, da la sensación que si el domingo se consigue un resultado positivo, si Godicruz logra quedarse con la victoria, el panorama, más allá de lo que falta por jugarse, porque está el partido pendiente con San Lorenzo, pero el panorama ya empieza a estar más claro para ustedes, me parece, ¿no? En función de la clasificación, digo. Sí, viste que está, el fútbol argentino es muy parejo, porque el último le puede ganar el primero, o sea, no entendés nada, pero nosotros la verdad tratamos de no tener ese pensamiento de que si ganamos ya está, porque no somos un equipo de estrella que se puede relajar, o sea, nosotros tenemos que estar 100% concentrados todos los partidos para poder seguir manteniendo el nivel que tenemos. Y nada, el pensamiento por lo menos que tratamos de transmitir es ir partido a partido, jugar todos los partidos como si fuera en el último, porque más allá que puedas conseguir y capaz que la tabla te dice una cosa, si vos después bajás el nivel la confianza te baja y es mucho más difícil. Es mucho más difícil, sí, sí, sí. Además, no hay mejor situación para un equipo que viene mal poder recuperarse frente al puntero, por lo cual esto, digo, en función de Tigre, que no viene bien, no hay mejor golpe anímico para sumar puntos y para cambiar el rumbo que ganar al puntero, por lo cual el partido automáticamente se convierte en complicado. No, por eso mismo, es como te decía recién, es una motivación también para ello y también para subirle el ánimo y demás. Y nosotros tenemos que tratar de seguir manteniendo lo que venimos formando, que no es fácil ganar en el fútbol agente. Y nada, pero bueno, creo que si mantenemos como estamos, vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Totalmente. Nico, ¿en qué momento sentiste, yo calculo que ya en este proceso que llevas en el fútbol argentino, la gente tiene una identificación con vos, uno lo percibe en los partidos como local y también cuando uno lee redes sociales y todo. Más allá que el termómetro del fútbol, ¿viste? ¿Cómo es vos? Lo sabes, ¿cómo es? Acá ganás y estás para ir a jugar al Manchester y perdés y te tenés que volver a la quinta división de tu país, ¿viste? ¿Cómo es el fútbol? Sí, 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 no. Pero hay un afecto, decime. No, no, que nada, obviamente, el fútbol, la gente es muy pasional, la verdad, también es muy resultadista, pero bueno, la verdad me han hecho sentir también ese cariño que obviamente a uno lo llena de confianza y orgullo y nada, trato de responderle como con lo que sea hacer y trato de dejar todo dentro de la cancha que sin duda es como mi ciña y bueno, trato de no cambiar eso. Totalmente, totalmente. Viste que en el fútbol, en realidad en la vida muchas veces utilizamos cuando pasa algo con una persona, viste que decimos, ah, es completito, viste que decimos así. Y vos te la verdad que sos completito porque cuando hay que raspar, raspar y cuando hay que jugar es un deleite verte, ¿no? Jugarle y desplegarte en cualquier sector de la cancha, pero uno siente eso, que sos completito, que cuando hay que meter también metés, no sacás la pierna. No, 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 la verdad que me gusta aparte, me gusta, está lindo, cuando se pone lindo también me gusta meter. Y nada, de eso también va en base a la confianza que da el equipo, porque también, o sea, mirás para atrás y ves al flaco, a Pierre metiéndome unos caballos y cómo nos vas a meter, ¿entendés? Y después mirás para adelante y tenés a Armand el huyendo, con Eny picando, o sea, no quiero dejar a nadie afuera, pero es un conjunto que te hace dejar todo, ¿viste? Sí, está, está muy bien. Sí, 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 está, 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 ahora lo que, esto que acabás de marcar vos, este, ha sido una constante de las declaraciones cuando hemos entrevistado a algunos de otros tus compañeros que hablan de eso, ¿no? De la entrega, la solidaridad que del compañero y que te obliga a vos a ser, este, igual o más solidario, cuando no tenés la pelota y cuando tenés la pelota, ¿no? Para, primero para acompañar, cuando la tenés y después para recuperar cuando no la tenés, porque si ves que los que están al lado tuyo están metiendo como locos y vos te quedás medio parado, quedás expuesto, entonces estás obligado a hacer eso. No, por eso te digo, se ha formado eso, que no siempre se logran los equipos, porque por más ya tengas buenos jugadores, o si no lográs esa sinergia de dejar la vida por el que tenés al lado, es difícil, y más como te digo, en este fútbol que es recontra, parejo, y vas a jugar contra cualquier equipo y tiene muy buenos jugadores, y nada, tenés que estar así, al cien, porque no te da chance a relajarte ni un poco. Está muy bien. ¿Te sorprendió el domingo la expulsión de Vanega? ¿Vos andabas cerca de ahí? ¿Te sorprendió? Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, creo que en mi carrera no me ha pasado ver que echen a un jugador por reclamar, la verdad no estaba cerca, no escuché ni qué le dijo, pero tendrás sus razones, pero sí, me sorprendió, obvio. Te sorprendió, te sorprendió, y la Hernán te pareció exagerada, digamos, cuando uno habla más o menos, más allá que fueron infracciones las dos, pero ¿crees que por ahí ha servido para compensar la salida de Vanega o no? ¿O que estuvo bien expulsado? Y nada, o sea, yo en realidad en la cancha la vi, me pareció que no la había trucado, pero nada, el juez me decía que era como jugada riesgosa, que por eso era la amarilla más que nada, que él veía lo mismo que yo, pero que levantaba mucho la pierna. Está bien, está bien. Nico, ¿qué te dejó la Copa Libertadores, el mano a mano con Colo Colo? Y nada, o sea, tranquilidad, porque el equipo estuvo a la altura más allá que no pudimos pasar, o sea, era como una prueba para nosotros, porque también, como te digo, no somos un equipo de figuras, somos un equipo que estamos jugando en el crecimiento y tratando de superarnos día a día, y creo que nada, lo buscamos por todos los medios y no se pudo por esas cosas nomás. Está muy bien. Bueno, yo sé qué me vas a decir, porque me lo acabas de decir hace un ratito, es partido a partido, pero a Godicruz le quedan 15 puntos en juego. La idea es entrar a como de lugar en la primera ubicación, o ya con entrar entre los cuatro están bien. Y amplío la pregunta, ¿con cuántos de esos 15 puntos crees que están adentro de los cuatro en la Copa de la Liga? Y, mirá, si me das a elegir, obviamente quiero entrar primero, y ganar todo lo que nos queda, es así. Pero, no sé, yo capaz que con... no sé decirte un número, pero no perdiendo me parece que se ha entrado. Claro, claro. Bueno, no perdiendo son cinco puntos, yo coincido, yo creo que con seis es más, a mí, pero desde afuera, ¿no? Uno ve, teniendo en cuenta el partido pendiente que le queda a Godicruz, creo que ya una victoria del domingo, por eso te lo decía en el arranque, más allá que ustedes van partido a partido, tengo la sensación que va a empezar a abrochar la clasificación. Pero también es cierto que esto es dinámico, y hasta que los números no cierren, no hay nada asegurado en esto, hay miles de experiencias similares a esto, ¿no? Cuando uno cree que ya tienes algo cerrado y los números no dan todavía, lo terminas perdiendo. Sí, sí, no, es que es así, y yo creo que menos nosotros somos los que nos tenemos que relajar, tenemos que entrar siempre al sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, señor, que lo pase más que bonito, gracias. La verdad que la nota esta era del Chapa, estuvimos flojos con las comunicaciones, ya anda flojo la tecnología. ¿Cómo te lleva vos con la tecnología, o con las redes sociales? ¿Sos de darle rosca o muy a la pasada? No, la verdad que es muy a la pasada, un poco nomás ahí para no quedar muy atrás, pero no, no tanto. ¿Pero qué le da, el Instagram? Sí, entro ahí, está ahí, Twitter, pero solo veo noticias, no sé mucho de publicar. De publicar, está muy bien. Sí. Está muy bien. Hacés bien, haces bien. Bueno, te dejo un abrazo grande. Sí, creo que. Para estar al tanto, ¿viste? Las noticias de Twitter es para estar al tanto, porque en cuanto metiste un bocadito que no corresponde, te cortan las piernas. No, salí en todos lados. Salí en todos lados, te cortan las piernas. Ni que te agarraran. Para eso sale. ¿Eh? Para eso sale cómo están, al toque, sal. Al toque. Bueno, te dejo un abrazo grande y gracias por estos minutitos. Bueno, felicitaciones por el momento. Muchas gracias y nada, estamos a las órdenes. Chau, querido. Hasta luego. Chau, chau.